De enero hasta Parso, ha habido más de ocho extorsiones diarias, pero solo denuncias. Ahora, cuatro o cinco dinamitas diarias. ¡Diarias! ¡Diarias! Ahora, ha bajado el índice de denuncias. De denuncias. Pero hechos extorsivos ahora están en los colegios. Ahora ya no hay denuncias de parte de los empresarios de cuero y calzado, de la metalmecánica, las tiendas, sino hay de los colegios. Ahí podemos ver que su estrategia de ellos, de los delincuentes, es atacar a los centros educativos particulares, ya que ellos cobran también. Y en estos días que hay matrículas y también pensión.